Chalik, perdóname, perdóname Ay, a la que extraño mucho, esa es la chaparrita, mi vida, te amo mucho En pocos días nos vemos, aguanta mi vida Aquí estoy Ajá, lonche de arroz, pero que hay barbacoa Sí, carnal, pero es que si no damos con el presupuesto esta semana, la que sigue Nos vamos a meter en pedos, güey, entonces mejor hacer bunker, güey, no gastar proteína Porque no está saliendo, güey, no, 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 güey, mejor esto También le mando un fuerte abrazo a todo mi equipo de trabajo, los extraño muchísimo Quiero verlos para grabar radares, para ver qué aventura nueva podemos vivir juntos Ya falta muy poco, muy poco para verlos Vámonos, güey, a grabar, qué pedo Sí, perdón, Carmen Le doy dos puntos a Paola y un punto a Brigitte por estrategia Por estrategia nada más Chau! Chau! Cabrón, confía en mí, güey. El rival es Mayito. Ten cuidado con ese cabrón, güey. Te dice lo que quieres escuchar, güey, pero te volteas y mira, te trago un puñal, güey. Karina, eres mi esposa y quiero que te vayas de la casa porque no cocinas, no lavas. Siento que has sido pasivo-agresiva conmigo. Nada en contra tuya, pero creo que te tienes que ir ya de este hogar para que yo sea feliz. A huevo, perro, a huevo, a huevo. Güey, es un juego. A huevo, perro. Güey, a huevo. ¡Tuscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.